Y los incaneos Los de River son Que cosa Y los de Boca son Que palazos boca arriba Gordito Con los palcos arriba Me deja a mi mata miedo o no Vamos Arriba mira Es el carro hoy ¿Dónde están los vicinos? Arriba, arriba, arriba Porque se arma la fiesta Llegó A la vuelta de tres Lanzamos oficiales El Carraval Llueve de Talco Irraimado para toda la gente De San Carlos 1 2 3 2 3 3 5 6 5 3 4 6 5 5 Hoy estoy aquí El pasado mañana Hoy estoy aquí El pasado mañana Por tu ruedas de amor Aquí está mi vida Venga a mi fuerte volar Pero a mi presión Aquí está mi vida Venga a mi fuerte volar Pero a mi presión Nunca ya verás El pasado mañana El pasado mañana Aquí está mi vida Y aquí está mi vida En su cuerpo En su cuerpo Arriba el río de cerco No se hace ¡Alí van a! ¡Eso! ¡Gracias a Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Besito! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta! ¡Dónde está la gente solítima que nunca se van a pasar! ¡Los que nunca van a pisar o registro! ¡Si ven! ¡Ven! ¡Gracias a Dios! ¡Ven! ¡Ven! Y gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Y 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 gracias a Dios. ¡A la mano, a la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano, a la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano, a la mano! ¡A 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 la mano! ¡A la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano, a la scientifically! ¡A la mano, a la soils! ¡Viva la falta! ¡Clubo Atlético San Galletano! ¡Algada de la Sexta o Loco! ¡Clubo Atlético! ¡Los galletanos que vamos a hacer! ¡Arriba! 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 ¡Para un poquito se va tranquila! ¡Dónde están las mujeres que dicen que los hombres son una porquería! ¡Luba Atlético! ¡Que se ha rechado, Nari! ¿Todo muerto? ¡El grito de las chicas solteras, solteras, solteras! ¡Mata la barriga! ¡Las mujeres que nunca van a elaborar con el soncillo! ¡Con una cabeza! ¡Las mujeres que nunca van a ser dominadas! ¡Eh! ¡Y cantamos así, dice! ¡Yo te quería! ¡Eso! 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 ¡Con las patas arriba! ¡Con las patas arriba! ¡Las patas arriba! ¡No tiren agua el tallo! ¡No tiren agua el tallo! ¡No tiren agua el tallo! ¡Vamos! ¡Incidio! ¡Vamos! ¡Incidio! ¡Vayos para la puerta! ¡Enehmen! ¡Vanea! ¡Esto! ¡Baya podemos! ¡Baya podemos! ¡Nos ¡Y por favor! ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima!